¿Quién es el amor de tu vida? ¿Quién es la persona indicada para que te quedes a su lado? ¿Cómo reconocer una persona que te ame de verdad para que tú sepas que esa persona es la indicada y te quedes por siempre a su lado? Quédate en este video porque hablaremos de eso. Te daré la respuesta para que puedas reconocer al verdadero amor de tu vida. Hace unos meses conocí una mujer maravillosa, hermosísima, inteligente. Comencé a tratar de conquistarla, invitarla a salir, hasta que por fin aceptó. Cuando nos comenzamos a conocer, resulta que ella estaba enamorada de otra persona. La verdad que me chocó mucho, me dolió enterarme de esto, peor si era alguien que me interesaba. Y resulta que el tipo con el que ella estaba saliendo no le prestaba atención, siempre estaba ocupado. A veces ni le escribía, ni la llamaba, nunca tenía tiempo para ella. O sea que se sentía ignorada. ¿Cómo una mujer tan pero tan linda, una mujer sanga como se dice en mi ciudad, podía estar sufriendo en esta situación? Y lo más raro es que era un tipo que conocía hace tres semanas. Ni siquiera una relación de meses o años. Pues la verdad es que supongo que a ella le gustaba mucho, mucho este tipo. Entonces estaba muy ilusionada. Y lo único que pude hacer es aconsejarla y decirle que se valore, que se quiera. Y que si alguien no le quería dedicar su tiempo, pues no valía la pena. Y pues como ella me interesaba a mí, tenía que aprovechar esta situación para ayudarla a salir de esta relación tóxica con un tipo que apenas conocía. Recuerdo que ella subió una foto en su Instagram con un peluche que había visto en una tienda. Y decía, me encanta este peluche. Me encantaría comprármelo. Entonces, cuando comenzamos a hablar, cuando chateamos, le pregunté si se había comprado ese peluche. Y ella me dijo que no. Así que como yo soy muy detallista, fui a la tienda, busqué el mismo peluche de la foto y se lo regalé. Y decía en la tarjeta, mientras alguien te ignora, siempre va a haber una persona que se preocupe por ti. Y me gané puntos con ella. O sea, que estaba yendo bien en la conquista. Luego me enteré que estaba participando en un certamen de belleza y que necesitaba todo el tiempo ir a ciertos eventos. Tenía que ir al salón de belleza, tenía que ir al gimnasio, tenía que hacer un montón de cosas. Y en muchas de esas ocasiones yo me ofrecí a llevarla y acompañarla. Recordando que el tipo con el que había estado antes no hacía eso. No le dedicaba tiempo. Y yo quería demostrarle que sí hay personas que pueden hacer algo por uno. Y que yo estaba muy interesado en ella. Entonces algunas veces la llevaba, la acompañaba. Y ella estaba súper, súper contenta, agradecida conmigo. Y obviamente no tardó mucho tiempo hasta que nos arreglamos y comenzamos a salir y nos hicimos novios. Me encantaba, realmente ella me encantaba. Era súper cariñosa conmigo. No solo una persona hermosa físicamente, sino que era una buena chica. Entonces me estaba muy feliz con ella y me estaba esforzando para darle todo para que ella se sienta súper valorada. Pero cuando pasaron unas semanas, comencé a sentir algo muy raro. Pero sentí que yo no era importante para ella. Percibí que no estaba muy entusiasmada conmigo. Aunque cuando salía me decía que me quería, que yo era muy bueno. Era muy cariñosa conmigo. Pero ¿saben qué? Que algo faltaba. Faltaba esa pasión como cuando uno ve a alguien y dice, corre y lo abraza y lo besa. Yo no sentía eso. Lamentablemente, a esta altura de mi vida, yo reconozco este tipo de señales. Y sé cuando alguien me quiere locamente y cuando alguien simplemente me aprecia o me tiene cariño. Y ella no me quería. Solo me tenía cariño. Y yo me estaba esforzando por hacerla feliz, por darle todo, por enamorarla. Y no estaba funcionando. Aunque aparentemente ella era muy cariñosa, creo que lo hacía por agradecimiento. Pero no era lo que yo quería. Porque yo quiero mucho. Así como doy mucho, también quiero recibir mucho una relación. Quiero que esa relación sea apasionada. Donde uno disfruta cada momento al lado de esa persona. Y creo que todas las personas merecen eso. Uno no debe conformarse con simple agradecimiento o cariño. Pero bueno, aquí fue el momento donde reaccioné y dije, estoy perdiendo el tiempo. Y le dije, ¿sabe qué? Creo que lo de nosotros no va más. Porque creo que no estoy recibiendo lo que merezco. Y ella me respondió, estoy de acuerdo contigo. Que te vaya bien. Chao. Se acabó la relación. No me equivoqué. ¿Se dieron cuenta? No me equivoqué porque a ella ni siquiera le importó que yo le diga que yo no quería estar con ella. Y tampoco me arrepiento porque hice lo correcto. Lo peor que podría haber hecho era mentirme. Ilusionarme, seguir luchando por estar al lado de alguien que simplemente me agradecía, me correspondía o era buena conmigo. Pero nada más. Y en este momento quizás te estés preguntando lo mismo que me pregunté yo. ¿Por qué si su ex novio no le daba tiempo, no era detallista, no le acompañaba, ella estaba tan ilusionada y enamorada con él. Y de pronto viene alguien que le da todo lo que ella quería y no lo valora. Es muy simple. Porque ella no me estaba buscando a mí. Ella estaba ilusionada con otra persona. Ese tipo tenía algo que a ella le interesaba. Y no importa el comportamiento que él haya tenido o que yo haya tenido. Ella lo escogió a él. Ella siempre lo iba a preferir a él. No importa que uno sea la persona más maravillosa del mundo. Cuando esta persona no está muy ilusionada o convencida contigo, es una pérdida de tiempo. Y aquí es cuando te digo que tú debes quedarte con quien te quiera y no con quien tú quieres. Y quiero explicarte esta frase que parece tan absurda. ¿Cómo quedarme con quien no quiero? Yo quiero quedarme con quien yo amo. Bueno, pues sí. ¿Sabes qué sería lo mejor del mundo? Quedarte con quien tú quieras y con quien te quiera. Que sea mutuo ese amor de los dos. Pero es muy difícil encontrar una relación así. En serio que es muy difícil. Y si ponemos un poco de lógica en esta frase, quédate con quien te quiera y no con quien tú quieras, significa lo siguiente. Cuando estés con una persona que te quiere, digamos que era mi caso, que yo la quería a ella, siempre vas a ser feliz. Porque vas a recibir todo de esa persona. Si algún día te enfermas, esa persona te va a cuidar. Si algún día estás triste, esa persona te va a ayudar a salir de esa tristeza. Si algún día necesitas algo, esa persona siempre, pero siempre va a estar a tu lado, pase lo que pase, porque te quiere. Y eso tiene un gran valor y debes aprovecharlo. Las personas que te quieran son personas maravillosas y quizás tú no estás prestando la atención necesaria. Tú no estás dando cuenta qué valor tiene esa persona y simplemente como sabes o te sientes seguro o segura de ella o de él, no le das ese valor que merece. Quiero que pienses, quiero que analices si la persona que está a tu lado te quiere. Y si esa persona te quiere, quizás no deberías de perderle. No te digo que te quedes al lado de quien no quieres, como dice la frase, que aparentemente es un poco conflictiva quedarse con quien uno no quiere, no. Pero si tú tienes una buena persona a tu lado, quiero que abras los ojos, así bien grandes, y digas, creo que esta persona es la indicada. Porque la persona que tú quieres o que tenga ciertos comportamientos que a ti te encantarían, quizás no sea la indicada. Como en el caso de esta chica que salía conmigo, ella se quejaba de que su ex no le daba ciertas cosas, o no era detallista, o no le acompañaba. Yo aparecí y le di todo lo que ella se quejaba y más todavía. Para que se den cuenta que muchas personas dicen de la boca para afuera, yo quisiera tener esto, y cuando lo tienen, no lo aprovechan. Ese es uno de los grandes errores de muchas personas, no valorar lo que tienen en ese momento. Y quizás después de perderlo dicen, esa persona era buena, no debí dejarla ir. Este es uno de los errores más comunes que todos cometemos. Por eso te digo, quédate con quien te quiera y no con quien tú quieras. Porque esta parte de quien tú quieres puede significar algo obsesivo. Yo quiero a esa persona, quiero tenerla, merezco tenerla, aunque no me quiera. No tiene que ser así, no tiene que ser así. Tú tienes que tener una persona maravillosa a tu lado. Lucha por eso. Y en el momento que consigas una persona que te quiera, no la pierdas. Aprovecha de esa persona, valórale, cuídale, correspóndele como se merece. Porque te estás regalando su tiempo, te está dando mucho amor. Y no te confíes de que eso dure por siempre. Porque en el momento que le pierdas, te vas a arrepentir. Así que piensa bien y quédate con quien te quiera y no con quien tú quieras. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.